Jesús, tengo entendido que hoy se va a trabajar en la operación mascarilla, estas mascarillas que fueron donadas por parte del gobierno de la municipalidad o del municipio de la Masica. ¿Cómo va a ser la mecánica de entrega? Buenos días, gracias por esta entrevista y para mantener informado al pueblo masiqueño de lo que se está haciendo. Este es el programa operación, este es el programa todo con mascarilla, donde vamos a ir casa por casa a los negocios a brindar a los ciudadanos que están trabajando, visitar a los ciudadanos que salen a hacer sus compras y brindarles una mascarilla para que puedan protegerse de esta tremenda enfermedad que es el COVID-19. Obviamente, ¿la cantidad que se le proporcionó al municipio ajustará para entregar a todos? Hay dos entregas, primero hicieron una entrega ahorita, se va a hacer la liquidación respectiva y después viene la otra entrega, es en dos etapas. Entonces, sí, esperamos llegar a toda la población con este programa. ¿La mascarilla es reusable, tengo entendido? La mascarilla es reusable, se puede lavar 15 veces y estar utilizando. Hay que recalcar algo, Osman, que esta mascarilla es producida acá en Honduras, es elaborada acá en Honduras, esta es una iniciativa del gobierno de la república presionada por la municipalidad de La Masica. ¿Hoy mismo salen a entregarla? Ahora se empieza con esta operación, todos con mascarilla. En el municipio de La Masica vamos a hacer lanzamiento, estamos haciendo lanzamiento, luego nos trasladamos a San Juan Pueblo y después a las otras aldeas que conforman el municipio de La Masica. ¿Cuántas mascarillas se estarían entregando en totalidad? Bueno, ahora este programa lo vamos a emprender a cubrir la mayor parte del caso humano de La Masica. Y a darle a la gente que más necesita. Y a darle a la gente, sí, hay que recalcar eso, Osman, que se le va a dar a la gente que en verdad lo necesita. Recordemos que si no lo necesita la persona, sería como... O el que tiene dinero para comprar. Sí, vamos a visitar las casas por casa, vamos a visitar los negocios. La gente que esté trabajando en los negocios se les va a dar una mascarilla y la gente en la casa, que las personas que salen a hacer sus compras también se les va a dar una mascarilla. Obviamente cuando usted dice que se puede lavar, que no se sobreentienda que es un lavado o más que todo desinfectar, no es que la van a... Exactamente, Omar, en un lavado, a desinfectar la mascarilla para poderla volver a utilizar nuevamente. No podemos hacer este proceso 15 veces. ¿Algo más que agregar, Jesús? Gracias a usted, Omar, gracias al pueblo de La Masica, y sobre todo, tomemos las medidas pertinentes. El COVID-19 no es un huevo. Gracias, Omar, por la entrevista. Gracias a su canal, que siempre está aquí pendiente de lo que se hace para proteger al pueblo de La Masica de esta tendida pandemia. Muchas gracias.